Un reloj sin manilla Una maleta vacía Ay, vacía Una cura de mí misma Un viaje a ninguna parte Un diario, diario blanco Un lugar donde poder escaparme Al aire Al aire Grandes revoluciones, profundas transformaciones Diálogo interno para avanzar Descubriendo mi energía y fuerza persona Deja de gritar con la boca cerrada Que todo fluya y sanatura Una cura de mí misma Un viaje a ninguna parte Un diario, diario blanco Un lugar donde poder escaparme Una cura de mí misma Un viaje a ninguna parte Un diario, diario blanco Un lugar donde poder escaparme Al aire Al aire Al aire Al aire Al aire Abriendo mi alma de par en par Junto a las olas del mar Sintiendo esta alegría Sintiendo esta alegría Etapa de transición A mí por dar al corazón Alegre canto a la vida Una cura De mí misma Un viaje a ninguna parte Una cura De mí misma Al aire 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 Gracias por ver el video.